¡Vamos! La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad Es beneficiosa, muy saludable, da bienestar Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar ¡Ja, hermano! La risa bonita, la risa buena Buena, 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 la risa bonita, la risa buena Que sí, que sí, que sí, la risa bonita, la risa buena Buena, 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 la risa bonita, la risa buena Buena, 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 buena ¡Ja, ahí se va! Dedicado a los payaméricos La medicina del alma y del corazón en las risas, señor ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! La risa que dura el alma, que te acompaña, te da alegría La risa que dura el alma, que todo el México te cambia el día Y cada día me río, porque si no me muero Porque si no me muero Y cada día me río, porque si no me muero Y cada día me río, porque si no me muero Vamos a sonar cada vez La risa buena, la risa buena, la risa buena Que sí, que sí, que sí La risa bonita, la risa buena Buena, buena, buena La risa buena, la risa buena ¡Vaya Médicos! ¡Vaya Médicos! ¡Vaya Médicos! ¡Susamos siempre! ¡Estás geométricamente correcto!